Música Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedican tiempo libre? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedican tiempo libre? Pregúntale, ¿qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Arreglate mujer, eso te hace tarde Y llévate el parapas por si llueve Te estaré esperando para amarte Si yo estaré celoso de perderte Y abrígate Y si entra bien ese vestido bris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedican tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedican tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?